Y como te dije, secamos, secamos, para todos los corazones, con Víctor Puyay, nuevamente para ti. Así es, como siempre, para ti huambrita, huye huambrita, esta ya es paca, pero ama huacangi, y orini, camba yami cantani, esta ya es paca, pensar en guimmi, camba huambrita. Como siempre, te canto, Víctor Puyay, escúchame, escúchame, solo para ti, cántale. Víctor Puyay 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 Víctor Puyay